La vida comienza en el campo Aquí inicia Agropecuariamente Solidario La mano amiga del campo Programa dedicado a quienes trabajan en nuestro campo colombiano Agropecuariamente Solidario Bienvenidos Hola queridos oyentes reciban el saludo especial De Agropecuariamente Solidario La mano amiga del campo Bienvenidos a un nuevo programa Le damos también la bienvenida a nuestro compañero Gentil Hernández Trujillo Quien ha estado muy atento para resolver todas las inquietudes Que pueden surgir en el tema de la lombriz roja californiana Don Gentil, bienvenido Los buenos consejos son para ponerlos en práctica En Agropecuariamente Solidario La voz de la experiencia Gentil Hernández Trujillo Muy buenas todos los campesinos Que están escuchándonos como siempre Desde allá, desde el surco Desde la finca, desde el municipio Por ahí en contratación Por ahí en Guacamayo, Chima, Galán Y otros municipios De pronto Río Negro, no sé, puede que sí Vamos a continuar acá con el tema de la producción De la explotación de la lombricultura En Comuldesa Nunca nos detenemos frente a los obstáculos Ajustamos nuestro ritmo A las capacidades y necesidades de nuestros asociados Porque juntos Hemos superado muchas pruebas Y sabremos aprovechar nuevos retos y oportunidades A Comuldesa la hacen grande Quienes día a día construyen su futuro Muy bien, gracias a Comuldesa La cooperativa Quien auspicia este espacio Agropecuariamente Solidario Don Gentil Usted nos mencionó en un programa anterior El tipo de alimentación Que se le debe brindar A la lombriz roja californiana Pues, campesinos Nos han hecho llegar una pregunta Y queremos que usted, muy amablemente Nos dé respuesta ¿Cuáles son las cantidades Que la vaca, el caballo, el cerdo Puede dejarnos de estiércol? Si pueden anotar Pues, ojalá voy a repetir estos datos Para que tengan tiempo de anotarlos Una vaca por día Puede producir 25 kilogramos de estiércol El cerdo puede producir 4 kilogramos de estiércol El caballo puede producir Diariamente 20 kilogramos de estiércol Que es uno de los mejores Por su gran riqueza de celulosa Que la prefieren mucho las lombricitas Recordemos que la lombriz californiana Es muy selectiva en cuanto a alimentos Y de estos estiércoles El que más le ha gustado Que consume más rápido Es el del caballo Y el caballo produce 20 kilogramos Aproximadamente de estiércol por día El becerro o la becerra ¿Cierto? Produce 15 kilogramos O sea, 5 menos que la vaca Por día Y la cabra 4 kilogramos por día Igual al cerdo Que son 4 kilogramos por día Entonces, me parece que son datos importantes ¿Para qué? Pues para que recordemos Que dentro del término de la ganadería Todo se gana Nada se pierde Hasta los estiércoles Los podemos aprovechar Que los estiércoles Son muy ricos en nitrógenos En otros minerales Y en microorganismos Por eso también son utilizados Para hacer abonos orgánicos Muy bien De esta manera Queda despejada la duda De cuánto producen en estiércol Nuestros animales en la finca No dude Usted, amigo campesino En hacernos llegar sus inquietudes Y aquí le damos respuesta Con Don Gentil Ahora bien Don Gentil Usted nos hablaba En el anterior programa De que las lombrices También tienen unos enemigos ¿Cuáles son esos enemigos? Vamos a pasar entonces A los enemigos de la lombriz Que el primero de ellos Pues es el ser humano Que muchas veces La utilizamos para pescar Entonces hay que tener cuidado Hay que cuidar esos animalitos Hay que preservarlos Porque los necesitamos Los pollos Y las gallinas Son otros de sus enemigos Las ratas Los sapos Las hormigas Pero la hormiga riera Me estoy refiriendo A la hormiga arriera No a la hormiga culona Que esa sale cada año Bueno, la hormiga arriera Pues se ha convertido En un enemigo De la agricultura Porque destruye Se lleva las hojas De las plantas Pero también nos dejan Un abono muy rico Y que lo podemos agregar Cuando hacemos abonos orgánicos Nos deja Un abono muy rico Que se llama el arrieral Que es todo eso Que escarban las hormigas Y lo dejan arriba Y forman grandes Montones de tierra Pero ahí lleva hoja Hoja vegetal Entonces son nutrientes Otro de los enemigos De la lombriz Pues es cuando le falta Es el hombre Porque cuando deja De suministrar agua Y alimentación Pues es otro De los enemigos Le falta el riego Y le falta el alimento Los rayos ultravioletas Y la luz El pH del suelo Cierto El pH del sustrato Si es muy alto Entonces quiero Que anotemos Que un pH O grado de acidez Del suelo Óptimo para la producción De lombriz roja Está entre 6, 5 a 7 Y 7 es neutral 6, 5 y 7 Eso nos lo da Un análisis de suelo Por eso la importancia De mandar a hacer Análisis de suelo Porque sabemos En qué parte Es más húmedo El suelo En qué parte Es menos húmedo Y eso se mide En una tablita Que hay de 1 a 14 Donde 7 es neutro Y conociendo Cuáles son Los enemigos Principales De la lombriz Roja californiana Hemos llegado Al final De otro programa Agropecuariamente Solidario Gracias a cada uno De nuestros campesinos Quienes han estado Muy pendientes De nuestros programas Igualmente agradecemos A esta emisora Y por supuesto A Coomuldesa Y también al Instituto Coomuldesa IAC Nosotros los esperamos En una próxima oportunidad Hasta pronto Quien sabe lo que siembra Y como lo siembra No le teme a lo que cosecha Agropecuariamente Solidario La mano amiga del campo Eso no sabe lo que cosecha Sabes que se siente Al fin de la hancha Estrella